El ciego rajao, chaleinearon los afros, hubo una serie de jueces. El máster de fin ganado, prevenzó la olla en tres. Al grito de janta y señal, las pizallas de identidad. La boca que calma el bazón, facha de caducidad. Empresado por vestido, de tu voz entre cuartadas. Anxio límico y me hace baja, intentaron para cargar las actividades. Anxio límico y me hace baja, intentaron para cargar las actividades. Anxio límicos y me hace baja, intentaron para cargar las actividades. La boca que calma el bazón, fachita de caducidad. Aquí víctima, Pristina, la chingatriz de reparto, aquí víctima, Pristina, divina en comillas de salto, aquí víctima, Pristina, vivo de sabor al arte, decorante, informante, recontante y más formante, arreglarte. A la punta de la luna, utopías de peaje, y en el Uber de vendetta, viene el camello de hambre, con la pérdida de ligar, no te deis por erudidad, que al final la vida es preventiva. Aquí víctima, Pristina, la chingatriz de reparto, aquí víctima, Pristina, divina en comillas de salto, aquí víctima, Pristina, vivo de sabor al arte, decorante, informante, recontante y más formante, arreglarte. A la punta de la luna, utopías de peaje, y en el Uber de vendetta, aquí víctima, Pristina, divina en comillas de salto, aquí víctima, Pristina, vivo de sabor al arte, decorante, recontante y más formante, arreglarte. Viva, bueno, agrado. Aplausos